Ya, yo estaba en el banco y ahora había algunos compañeros peleándose, y bueno, fue firmado todo, pero no vimos por qué empezó. Las frustraciones después del partido, se les tapa a ustedes, sienten que paré de locales, creo que no tiene que pasar. Sí, creo que el partido se nos tapa a nosotros, yo que teníamos todo con el empate, yo que explicábamos, y bueno, ya está, nos servimos, llegamos afuera, y bueno, ahora poner todo en el campeonato, que tampoco lo...